Gracias por continuar con su noticiero Telemundo Houston, son las 5 de la mañana con 25 minutos. Empezamos echándole un vistazo a nuestras temperaturas actuales por si va rumbo a su trabajo. 84 grados para la isla de Galveston, Freeport y Houston en 77, para Conroe 72 y como puede ver gran parte de la región continúa en el rango de los 70. Para esta tarde máxima de 101 grados, cielos mayormente soleados, una sensación térmica o ese índice de calor de 106 grados es como se va a sentir. Para la noche una mínima de 77 grados con cielos parcialmente nublados. Les dejo con su pronóstico extendido para que planeen el resto de la semana adecuadamente y continuamos con cielos bastante soleados. Temperaturas en los triple dígitos para los próximos dos días, empezando las mañanas muy similar a lo que estamos viendo hoy en el rango de los 70. Sin embargo, ya para el fin de semana vemos cielos soleados, temperaturas todavía cálidas, pero no tanto, nuevamente en el rango bajo de los 90. Y un médico frustrado se dedica ahora, según él, a curar las penas del desamor. Él asegura que sus amarres son infalibles, pero eso sí cobra por rituales adicionales si el primero no funciona. En Lima, Perú, Liliana Choy nos presenta al que se hace llamar el chamán del amor. Veamos. Juan Osco lleva más de 30 años entre velas, calaveras y muñecos de tela, intentando ayudar con sus rituales a desconsolados peruanos que lo buscan para resolver sus conflictos de amor. Ella se quiere alejar de mí, no sé por qué. Carlos Guamán sospecha que su pareja tiene otro y tras haber agotado las terapias con el psicólogo, cree que no tiene nada que perder y se pone en manos del chamán. Ven a mí, que corra, que corra, sin que nadie la socorra. Que venga, que venga, sin que nadie la detenga. Carlos encontró los servicios de Osco en la internet y confiesa que quedó un poco exhausto después de su primer ritual. Me he sentido un poquito nervioso, ¿no? Nervioso, pero como lo vuelvo a repetir, yo he venido acá por una ayuda, ¿no? Ayuda que el chamán ofrece a través de varios rituales, como el del manto del amor, como se le llama a esta hoja que crece en la Amazonía peruana. En ella, Osco envuelve las fotos de la pareja. Pedro Antonio se llama, con Luz Mila se van encantando y se van enjuniendo. Si la unión no resulta, todavía queda el hechizo del pañuelo, con el cual Osco forma la figura del hombre o mujer que se quiere conquistar. Buen castigo, vengo levantándote, castigándote para que seas mía, solamente mía, solamente mía. Sin falsa modestia, Juan Osco asegura ser una necesidad para el prójimo en tiempos en que el amor, según él, está devaluado. El amor, como antes, ya no existe. Todo es material, todo es ambición, ya no hay esa pureza. Entonces viene la gente con un corazón triste partido y me dice, no, quiere venir, se quiere alejar. Osco quiso ser médico, pero su familia no tenía dinero para pagarle la carrera. Entonces se dedicó a curar el espíritu, como él dice. Juan Osco asegura que los conjuros que hace solo sirven para cosas positivas. Dice estar muy lejos de los rituales de magia negra o hechizos que provoquen dolor y muerte. Este chamán del amor ha tenido entre sus clientes a bailarinas y expresidentes. Está casado con la misma mujer desde hace 30 años, por eso dice predicar con el ejemplo, aunque tal vez sea producto del mejor de sus amarres. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Gracias a Liliana, bastante interesante. Y bien, son las 5 de la mañana con 28 minutos. Hacemos una breve pausa en su noticiero Telemundo Houston, pero al regresar le tengo una actualización de su pronóstico del tiempo y un resumen completito de las principales noticias al momento. Gracias por levantarse con su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana. Ya regresamos.